La población de origen inmigrante en España ha ido creciendo en estos últimos años colocándose en 8 millones de personas que suponen un 16,32% de la población, es decir, una población un número considerable. Un colectivo que se ha ido feminizando en estos últimos años de proporciones masculinas, vamos a decir, a tener un equilibrio con un nivel de estudio acorde a la población en España, a veces un poquito inferior, pero no como en los prejuicios que se cree que son bastante inferior, y joven, un colectivo joven comparado con el colectivo en España. Cuando hablamos de arraigo, principalmente lo que todos pensamos es gente que vive, que se enraiza en España. Y es que hay más de un 75% de la población de origen inmigrante que lleva más de 10 años en España y más de un 40% que lleva más de 15 años. Esto además unido a que un buen porcentaje, uno de cada tres personas de origen inmigrante tiene la nacionalidad española, lo que significa que sus proyectos migratorios miran no al corto plazo, sino a una permanencia mayor. Junto a esto también hay una percepción dentro de la población de origen inmigrante de sentirse en España, de sentirse parte del proyecto. De hecho, más de un 90% dice sentirse cómodo en España y más de un 66% se creen miembros de la sociedad española. Como señalamos en el libro que acabamos de publicar con Caritas, Un arraigo sobre el alambre, la integración socioeconómica de la población de origen inmigrante en España ha tenido una evolución contraria a la del arraigo, es decir, los inmigrantes están concentrados y sobre representados en la parte más baja de la estructura social española. Y para evidenciar esto mostramos varios datos. El primero es la concentración en ocupaciones elementales. La gran mayoría de la población de origen inmigrante está en ocupaciones obreras, el 75% y el 60% en ocupaciones elementales. Lo segundo es la poca movilidad social, es decir, la población entró en esas posiciones sociales, se incorporó a España en esas posiciones y sigue estancada en ellas. La tercera o el tercer rasgo sería la fuerte precariedad laboral. Un dato que ilustra esto muy bien es que el 73% de la población de origen inmigrante está fuera de la norma social de empleo de nuestras sociedades, que es el contrato indefinido a jornada completa. A principios de la crisis todo el mundo pensaba que el racismo, la discriminación iba a aumentar en España como consecuencia del avance del precariado, del desempleo, de los recortes en servicios sociales. Los datos, incluyendo nuestra investigación, lo que muestran es que ese racismo no ha aumentado. Durante estos años las relaciones entre población de origen inmigrante y población nativa en barrios populares siguen siendo relaciones cordiales, marcadas por el contacto habitual, por una coexistencia tranquila, es decir, la discriminación no ha aumentado. Pero sí es importante señalar dos cuestiones. Una, que se ha roto el consenso democrático que había durante la transición entre todas las fuerzas políticas y sociales de no utilizar la inmigración como un arma arrojadiza en tiempos electorales. Como bien sabemos, en el último ciclo electoral hay propuestas que sí están tratando de señalar a la inmigración como culpable de los problemas sociales que existen en España. Y en segundo lugar, que sí tenemos que asumir que entre la población nativa, sobre todo de sectores populares, existe un malestar social y que es un malestar social que hay que atender, un malestar que proviene de la precariedad laboral, el recorte en servicios sociales básicos y esto hay que escucharlo. Lo que pasa es que la respuesta que tenemos que dar a esto no es que los culpables son los inmigrantes. ¿Qué es la inmigración? Yo creo que los retos son que, como consecuencia de ese arraigo y arraigo en precario la sociedad, cuando hablamos de inmigración en la actualidad ya no podemos hablar sólo de inmigrantes. Cuando hablamos de inmigración estamos hablando de nosotros mismos, de una nueva sociedad que están haciendo donde la diversidad étnica es un dato consustancial de nuestras sociedades. Y por tanto, al hablar de políticas de inmigración tenemos que pensar en políticas no sectoriales son políticas no dirigidas sólo a un colectivo, sino políticas universales, políticas estatales, políticas para todos, tanto para la población inmigrante como para la población nativa. Tres líneas de actuación creemos que son desde el instituto que son importantes en este sentido. La primera son políticas de cohesión social para todo el mundo, políticas de mejora de las condiciones de vida, tanto para población inmigrante como para población nativa. La segunda son políticas de gestión de la diversidad, de gestión de la convivencia, de mejora de la diversidad y la convivencia. Y la tercera es la creación de un nuevo relato donde incorporemos a la población inmigrante como parte normalizada de nuestra sociedad, de nuestros barrios, de nuestras escuelas, de nuestros centros de trabajo, etc. El gran reto de la política migratoria en España actualmente es tener una mirada integral, focalizada y con el centro en la persona, donde la integración y la cohesión social, la gestión de la diversidad sea un eje fundamental en la política migratoria. Además de esto tenemos que tener en cuenta que los prejuicios, la xenofobia que no ha aumentado en nuestro país, tiene que paliarse, vamos a decir, ese posible incremento con una sensibilización dentro de la población haciendo ver y haciendo constar que la población de origen inmigrante está construyendo nuestro sistema de estado de bienestar.